Desde que yo era un niño me enseñé a cebrar platillas en la tierra Ay, junto con mis hermanos contando cosecha, era mi tarea En mi cuatrí cuidaba la sierra, ni los guachos entrarían por tierra Con mi radio de alta frecuencia, que fue mi rocola, no había preferencia Hay dos cosas que me cuidan, que son mi palabra, son mi familia Agallas tengo de sobra, unión de mi familia, fuerza efectiva Mi vicio las mujeres bonitas, lo enamorado no me lo quitan El sabor de una dulce boquita, lo más santo pozo que existe en la vida En la sierra yo viví pobreza, pero hay que saber usar mi en la cabeza Bien recuerdo, me decía mi padre, al camino siempre hay que atorarle Bendiciones que me dio mi madre, y lo peligroso lo llevo en la sangre